¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adrián. En esta ocasión les traemos un video que se está convirtiendo en viral, donde supuestamente aparece un fantasma en un promocional de un diputado en el estado de Yucatán. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Acompáñenme a ver este video en su canal Internauta MX. Con motivo de la celebración de Día de Muertos, comenzó a circular en la red un video promocional del diputado federal yucateco Liborio Vidal, mismo que subió a su canal de YouTube. El video tiene una duración de un minuto 7 segundos, donde habla de la tradición de la región y cómo honran a los fieles difuntos con un platillo típico llamado PIB. Este video controversial fue grabado desde la ex hacienda jenequenera llamada Xtabay, que se ubica en Tacumay, Yucatán, México. ¿Pero qué tiene de extraño este video? A partir del segundo 40 del video original, sucede lo siguiente. ¿Lo vieron? Va otra vez. Como pueden ver, aparece una mujer con lo que pareciera un huipil típico de la región, durante 3 segundos y desaparece. Ya vimos el video. ¿Cuál es tu conclusión? Nosotros ya tomamos la nuestra. Y creemos que se trata de una edición. Pero no es tan fácil decir que es una edición sin saber cómo hacerla. Nosotros vamos a tratar de reproducirla. Acompáñenme, navegando por la red. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.